Hoy se presenta una denuncia por parte del diputado Neaves en base a la ley del equilibrio ecológico, una denuncia popular en cuanto a la falta de atención que tuvo la administración municipal en el momento que Carlos Burrón la encabezaba, en cuanto a los tiraderos clandestinos que existen en toda la ciudad ubicados en Arrelís, en la avenida Palestina, en la avenida Nueva España. Yo a veces siento que los tiraderos están generando, además de un impacto ecológico y visual, están generando que el ambiente en la biodegradación se vea afectada, se vea dañada, pero más que nada está evidenciando una falta de eficacia y eficiencia en la administración de los recursos en el presupuesto que tiene.